Y está nuestro Papá Noel, nacido en Maipú, el señor Pablo Gamba, que nos va a traer este agudo. Chicos, tenemos Papá Noel de Movilero. Sí, Pablo, adelante, por favor. Me quedé helado, te digo la verdad. Pero podés avanzar, Pablo. Qué difícil hacer una nota así. Llegó Papá Noel, chicos. Llegó Papá Noel. Ya tenemos, chicos. Pasó de largo ese Papá Noel. Es difícil. Ya tengo el disfraz para Julián Cháver, así que... Es difícil. Les digo una cosa. Hacer la nota con la máscara se dificulta bastante, pero ya tenemos el disfraz para Juli Cháver, si les parece, sin ofender a Juli, obviamente. ¿Qué les parece, chicos? Muy bien, Pablo. Te queda muy bonito, Pablo, ¿no? Muy bonito. Ya sos todo un Papá Noel. Te felicito. ¿Viste? Ya estamos aquí en pleno centro y vamos a ver cómo viene el tema de ventas, ¿sí? Porque a estos lugares asiste Papá Noel para comprar los juguetes de los chicos, de todos los niños. ¿Cómo vienen las ventas? Se lo vamos a preguntar al dueño de esta juguetería, Marilu. Bueno, gracias por recibirnos, Héctor Rossi. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bueno, por supuesto, ya al faltar poco tiempo hacia la fiesta, se está acercando la gente y va viendo los productos. Y, bueno, realmente están buscando los productos que necesitan los chicos, ¿no es cierto? Así que, bueno... Bueno, vemos mucha variedad en el lugar, ¿no? Se está trabajando con muchos juguetes. Sí, sí, en este momento hay mercadería, hay algunos productos probablemente dentro de unos días faltando. Lo que sí te digo es que hay muchas ganas de festejo, o sea que nos ha llamado la atención como han pedido el disfraz de Papá Noel, las caretas de Papá Noel, los sombreros de Papá Noel, que inclusive hay algunos que son muy económicos, hasta de 100 pesos en adelante los sombreros. Entonces, bueno, hay deseos de festejo, de divertirse, porque acordate que venimos de una pandemia donde ha sido muy duro. Y, bueno, en este momento hay una pequeña reactivación en el sentido de buscar elementos de alegría y pasarlo bien. Estamos viendo ahora imágenes de distintos juguetes que son los más elegidos por allí, los más buscados. Pero también veíamos, y detrás de nuestro camarógrafo está volando un dron. Esto se está pidiendo mucho, los chicos se están pidiendo mucho el... Bueno, te cuento que los drones es la última moda. Y, bueno, en ese sentido, no solamente es para los chicos, sino también los padres compartimos el tema de los juguetes, estos lindos. Por supuesto que hay que saber manejarlos, aprenderlos a manejar, es simple. Hay algunos que vienen con cámara, lo cual por Wi-Fi se ve, graba la imagen. Entonces, en el celular observamos qué imagen está viendo el dron. Y en este tipo de dron tenemos varias posibilidades, inclusive hay algunos que tienen más durabilidad por las baterías, tienen más carga, entonces tienen más tiempo para volar. ¿De qué precio encontramos, por ejemplo, autos, distintos muñecos que por allí compran los chicos, las chicas? Y, mira, por ejemplo, un muñeco de policía de aproximadamente unos 20 centímetros oscilan en 590. Hay otros de 1.390 y los, por ejemplo, los Avengers, 1.890 aproximadamente, distintos modelitos. ¿Los juegos electrónicos son los más pedidos? Sí, no hay tanta cantidad en este momento. Hay family games, también hay algunos juegos electrónicos manuales, pero en general lo que están pidiendo también en este momento mucho, como se aproxima la temporada de calor, todo lo que es de inflables, pulchonetas, salvavidas. ¿Y eso en qué precio lo encontramos? Bueno, los bracitos, aproximadamente es 3.90, salen unos bracitos para que el niño aprenda a nadar, ¿no es cierto? Perfecto, hasta el momento las ventas tranquilas. Sí, sí, pero está viniendo mucho público, así que pensamos que hay deseo de comprar, de adquirir productos, así que realmente, bueno, hay que estar a disposición del público, ¿no? Y preguntar por el precio, ¿no? Recorrer es lo que nos recomendaba. Y sí, todo el mundo está viendo, hay que encontrar el producto que los chicos, pero los chicos a veces piden algo y hay que intentar encontrar lo que ellos quieren. Es fácil para Papá Noel este año. Sí, sí, pero hay deseo de comprar, estamos viendo mucho lo que es en radiocontrol, en cautitos, camionetas. Bicicletas nos decís. Sí, bicicletas también tenemos, que son las de Barbie o distintas marcas del Hombre Araña, que son con doble freno, bueno, con rueditas, entonces les gusta mucho. Y tenemos muchos rodados nosotros, lo que es andadores, triciclos, karting, Fórmula 1, y hay muchos autos a batería, o sea que los niños ahora parece que tienen ganas de ir a buscar a una novia en autito. Héctor, por último, ¿hay accesibilidad para pagar? Sí, por supuesto, en cuotas pueden pagar con tarjeta de crédito, se recibe mercado de pagas, tarjeta de crédito, todos los sistemas, ¿no? Todos invitados entonces, digo, Papá Noel está invitado a este lugar para poder, este y todas las jugueterías de Mendoza, para poder encontrar el regalo que el niño prefiera, ¿no? Sí, por supuesto, hoy la preferencia son los niños, los cuales ellos tienen que elegir y escribir la cartita al Papá Noel y también a los Reyes Magos, porque también hay que recordarse que en Argentina tenemos las costumbres de los Reyes Magos, así que bueno, todo se acerca y falta poco tiempo, así que realmente es importante para los chicos. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, estamos a disposición de ustedes. Bueno, hasta allí la palabra de Héctor Rossi, sí, dueño de esta juguetería, ubicada en pleno centro sobre calle Rioja, sí, Rioja y la Valle. Aquí estamos ubicados esperando la Navidad, sí, el lugar que elige por allí Papá Noel va a recorrer seguramente muchas calles del microcentro para encontrar el regalo de todos los niños.